Mi naranja gasta de gasta, mi perroquero es líder de la banda Y si no te lo acabo, no te lo acabo Y si no te lo acabo, no te lo acabo Y si no te lo acabo, no te lo acabo Y si no te lo acabo, no te lo acabo Y con limones, le y con cual valor Y preparo, y esto a la selección Y el cine o frambuesa, y bien, bien Tendrán al computador, no hay nada igual, cambio Campo, campo, y yo campo animador Campo, campo, y yo campo animador Tendrán al computador